¿Nos vamos a olvidar? No, Beto. Por eso es que le hemos pedido constantemente, hemos pedido que retiren al señor... Ok, pero entonces sí le pidió a Benavides saque a Belaya Pérez. No, yo no le he pedido a la señora Benavides. ¿O le mandó el mensaje con Villanueva? Seguramente le mandé el mensaje con Villanueva, pero no lo puedo... ¿Sí o no? Sí, sí le mandé el mensaje con Villanueva. La congresista fujimorista Marta Moyano se quemó solita cuando confesó que sí le pidió a la hora suspendida a Fujifiscal Patricia Benavides que sacara al fiscal Rafael Vela y al fiscal José Domingo Pérez, pedido que habría realizado a través de Jaime Villanueva su ex mano derecha. Durante una entrevista, la fujimorista no solo aceptó que conoció a Jaime Villanueva, sino que se comunicó con él porque buscaba a los congresistas. También puntualizó que cuando se reunió con él, trató temas concretamente de procesos parlamentarios y negó que ella fuera el famoso agente Roberto. Pero si lo fuera, Villanueva lo tendría que corroborar. Además, reconoció que se reunió tres veces con la fiscal Bamba en el Ministerio Público, pero no registró su visita porque fue un vehículo autorizado. También negó que fuera a esas reuniones como una portavoz de su partido. Solo conversaba con Villanueva como primera vicepresidente, porque él buscaba congresistas para hacer diferentes tratos. A continuación te mostramos el video. Que las declaraciones de Villanueva no solamente afectan a la derecha, sino también gravemente, mortalmente, a algunos de los tótems de la izquierda, como el fiscal Bela Barba, como Gustavo Gorriti, como Pablo Sánchez, y siguen firmas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto creemos de acá? ¿Creamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo cuestionamos? Cuando habla mal de la derecha, la izquierda aplaude. Cuando habla mal de la izquierda, la derecha aplaude. El señor ha declarado, y todas sus declaraciones están llenas de imprecisiones en algunos casos. Y lo que decimos yo personalmente, aquí estoy. Si el señor Villanueva está diciendo que todas las cosas que me menciona a mí con relación a la fiscal de la Nación son ilegales, muy bien, acá estoy. Acá estoy. Pero está lleno de imprecisiones. ¿He ido de la fiscalía? Sí. ¿Oculta? No. Porque he ido con un carro oficial y he entrado a la fiscalía por la puerta donde se debe entrar. Bueno, para terminar el párrafo que estaba leyendo, Villanueva dice que como no se cumple el acuerdo, Patricia Benavíez le ordena que presente una denuncia constitucional contra María Cordero Jontay, la famosa mocha sueldo. Y le ordenó que tuviera la denuncia preparada para mandarles un mensaje a ustedes de que si no cumplían con los acuerdos, los iban a denunciar. ¿De qué acuerdo está hablando? No lo sé. Pero una denuncia, acusación constitucional contra María Cordero la presenté yo. Yo he presentado una denuncia constitucional contra María Cordero, por si acaso. Y está allí, en la subcomisión, y se ha debatido y se ha aprobado, por si acaso. Por eso digo, el señor cuando habla sobre determinadas cosas, habla con imprecisiones. ¿Cuál fue el acuerdo que tomó con quién? No lo sé. No sé de qué está hablando el señor. Yo sí sé. Lo que pasa es que la Junta Nacional de Justicia presenta un amparo ante una sala y la sala admite el amparo. Entonces, automáticamente, la congresista Patricia Chirinos tiene ya lista y redactada una denuncia contra esa sala. Y lo que declara nuevamente Jaime Villanueva es que esa denuncia la escribieron en la fiscalía para que Patricia Chirinos la presente. Eso tendrá que responderlo Patricia Chirinos. Por eso, lo que se había acordado, de acuerdo a lo que dice Villanueva, es que se apoye en el Congreso esta denuncia de Patricia Chirinos. Y como no se apoya, o no hay consenso, o no hay acuerdo, para tomar una represalia contra la sala que admitía el amparo de la Junta Nacional de Justicia, entonces, la represalia que toman es, vamos a empezar a denunciarlo para que sepan lo que pasa cuando no se cumplen los acuerdos. Yo creo que ahí tiene un error, no sé cuál es el acuerdo, ni qué cosa sucedió. Nosotros, como bancada, Beto, tomamos decisiones primero al interior. Nosotros debatimos todo. Y cuando tomamos un acuerdo por mayoría, aun cuando yo o cualquiera estuviera en contra, nuestras decisiones y posiciones se muestran en el Pleno, con los votos. Entonces, cuando se habla de, voy a demostrarle lo que él supuestamente dice, que vamos a castigar a Fuerza Popular para denunciar a María Cordero, perdón. Yo presioné una denuncia contra María Cordero. Una acusación constitucional contra María Cordero, que es miembro de mi bancada, y nos duele. ¿Por qué acaba saliendo Cordero Jontay? ¿Por tu denuncia o por la denuncia de Patricia? Por mi denuncia, no por la denuncia de la fiscal de la Nación. Bien, vamos a tratar de desmenuzar este tema que puede ser muy denso, y para eso nuestro compañero Ismael Tazaico ha separado tres grandes temas en esta declaración, porque es imposible que yo me siente a leer el íntegro de esta declaración, que tiene 23 páginas. Se necesitaría, pues, cuatro horas de programa. La primera parte tiene que ver con los congresistas. Villanueva dice que, aparte de Marta Moyano, se comunicaba frecuentemente con otros dos congresistas, Patricia Chirinos y Lais Echaiz. Bien, antes que se me pase, un tema medular es el presunto pedido que le habrías hecho en enero o febrero de 2023 a la fiscal Benavides de que no denunciara o no investigara por genocidio a Dina Boluarte. Y Jaime Villanueva cita las siguientes palabras. Le preguntó por qué ella había hecho eso, es decir, plantear la denuncia contra Boluarte y Otárola. Si el fujimorismo, así como la apoyaba a Benavides, también estaba apoyando al gobierno, y que esa no era una buena señal porque debilitaba al gobierno con una investigación por genocidio. Y más adelante dice que cuando les toque a ustedes, es decir, cuando gane Keiko, los van a llenar de denuncias también. Beto, quiero repetir. El señor da declaraciones imprecisas. Nunca he hablado con la fiscal de la nación de esas cosas ni en ese término. Pero sí le comenté a él que cuando hay una denuncia constitucional que la señora Benavides inicia contra la presidenta Dina Boluarte, le dije que eso era inconstitucional. Porque el artículo 117 se lo dije a él, no a la señora Benavides. Pero era el mensajero, pues. Lea, pero se lo dije a él, no a la señora Benavides, como él dice que fue el incriminé. No, eso no, jamás. Las relaciones y la reunión que ha sido con la señora Benavides ha sido protocolar de términos, cuando se refería a procedimientos constitucionales, reglamentarios, etc., cuando ella tenía interés de saber cómo se hacían los procedimientos. A él le dije. O sea, la denuncia presentada por la señora Benavides no es constitucional, porque solo se denuncia, incluyendo al señor Castillo y la señora Dina, solo se puede denunciar por traición a la patria, por cerrar el Congreso, que sí se puede, o por impedir las elecciones. Fue mi posición porque, Beto, toda la vida me dedico a explicar procedimientos para que no caigan los procedimientos. Tan es así que la denuncia presentada por la señora Patricia Benavides no se pudo tratar en la comisión, hasta en el caso del señor Castillo, hasta que deje de ser presidente, pero finalmente él terminó siendo vacado. No por una acusación constitucional. Fue con él el comentario. ¿En algún momento le pediste a la fiscal que sacara a Rafael Vela del equipo Lava Jato? Beto, lo he dicho públicamente. Yo tengo un... Ok, pero ¿se lo pediste a la fiscal? No recuerdo, se lo he dicho a ella, pero lo que digo es... Lo pregunto porque lo acaba de pedir también Keiko Fujimori. Bueno, yo lo he pedido públicamente. Yo le he dicho, saquen a Vela, y yo a Pérez le he dicho siempre fiscaloco. Y lo he dicho públicamente. Tengo un Twitter en que he dicho, ¿cuándo se paran a este señor? Porque ese señor para nosotros simplemente tiene fijada en su mente la persecución política contra Keiko, contra Fuerza Popular, porque es un antifujimorista. Un fiscal que tiene en la retina de sus ojos la persecución de alguien, incluso la propia muerte de algún político. En el caso de Alan García Pérez, que a mí me dolió mucho porque le tenía mucho cariño, mucho respeto a Alan García. Y su propia muerte para nosotros y para mí personalmente me golpeó. Y por eso le he dicho, ahí está mi Twitter. Fue creo que en el agosto del año pasado. ¿Tú crees, como relata Villanueva en su declaración, que Alan García fue cercado por un complot? Yo creo que sí. Yo creo no solamente Alan García fue cercado por un complot, que sí se reunían clandestinamente, ilegalmente, en la casa con este señor Gorriti, que supuestamente dicen que está enfermo, que se reunían ahí y tomaban acuerdos. Complot contra el señor García y contra Fuerza Popular. Recuerda, Beto, que Keiko Fujimori, nuestra lideresa del partido, ha sido presa de manera, de la peor manera, la han detenido, la han metido presa, las honras y el escarnio que han hecho contra ella y contra muchos de nuestro partido, ha sido terrible, Beto. Eso lo vamos nosotros a tener, ¿lo vamos a olvidar? No, Beto. Por eso es que le hemos pedido constantemente, hemos pedido que retiren al señor. Ok, pero entonces sí le pidió a Benavides saque a Belaya Pérez. No, yo no le he pedido a la señora Benavides. ¿O le mandó el mensaje con Villanueva? Seguramente le mandé el mensaje con Villanueva, pero no lo puedo... ¿Sí o no? Sí, sí le mandé el mensaje con Villanueva. Pero lo vuelvo a repetir, con la señora Benavides, en sus reuniones, no habían esos tratos, eran datos muy formales. El fiscal Pérez ha dicho que hay un complot para sacarlo del caso y admite conocer a Gustavo Gorriti, vaya premisa. Me llama poderosamente la atención que el fiscal Pérez se refiera con tanto detalle al nombre del fiscal que le ha tomado la declaración a Jaime Villanueva. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de la fujimorista Marta Moyano? ¿Crees que la fiscal Bamba niegue su cercanía con fuerza popular? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. Gracias. Gracias. Gracias.